Hola a todos, bienvenidos al canal de La Lleva Tu Vida, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo una rutina muy simple pero muy efectiva y restaurativa para aliviar los dolores de cabeza, cefaleas, migraña y cansancios en la vista luego de un día largo y arduo. Te recomiendo que vayas a un lugar donde nadie te vaya a molestar y donde te sientas tranquilo y cómodo. Así que una vez listos, les invito a que me sigan, ¡vamos a comenzar! Ok, una vez listos pueden ir a su cama o en el lugar donde se sientan más cómodos para realizar esta práctica. Van a sentirse relajados y donde nadie los vaya a molestar. Vamos a sentarnos con nuestras piernas cruzadas en pose perfecta y desde ya vamos a sentirnos rectos, glúteos afuera, los dos hombros atrás, proyectamos el pecho hacia adelante y vamos a cerrar los ojos para conectar con esta práctica. Recuerden, es un momento para nosotros, aliviarnos, relajarnos y nada ni nadie nos puede molestar. Relajar, relajen el rostro, relajen el punto del entrecejo. Hagan ese mayor énfasis ahora, cuando sentimos dolor de cabeza, la frente, la cara. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Conectan con la respiración. Respiren. Boten el aire por la boca lentamente. Tomamos el aire, bien fuerte. Boten el aire por la boca lentamente. Abrajan los ojos de a poco. Y aquí vamos a calentar la palma de las manos. Vamos a frotar las manos. Y con las manos calientes, calenticas, vamos a llevarlas hacia nuestros ojos y tapar nuestra visión. Sin presionar los párpados. Sienten su piel. Y todo el tiempo respirando por la nariz y botando el aire por la nariz en estos momentos. Eso es. Abran su visión. Nuevamente calentamos las manos. Y esta vez vamos a llevarla hacia la nuca, por todo el cuello. Voy a virarme para que miren y vamos a dar un pequeño masaje en todo lo que es la zona del cuello para descensar. Muy delicadamente, con la yema de los dedos. Eso es. Aquí van a relajar su cuero cabelludo. Si tienen ahora algo que les agarre el pelo, suéltenselo, siéntanse libres y muy delicadamente con la hiela de los dedos vamos a hacer un pequeño masaje en todo lo que es el cuero cabelludo. Eso es. En la parte de atrás del cuello, en la nuca, masajen su cabeza totalmente, muy delicado. Eso es. Y ahora aquí vamos a alar el pelo delicadamente, suavecito, hacia arriba para alar el cuello cabelludo. Esto aquí alivia bastante. Bien delicado. Pueden cerrar sus ojos para mejor relajamiento. Y estiren todo el pelo arriba, solo con un poco de presión. Haciendo esto, van a sentir una gran sensación de alivio. Eso es. Aquí vamos a llevar ahora la bardilla al pecho. Exhalando, cabeza atrás lentamente. Si quieren, se pueden ayudar con las dos manos para tomar la cabeza. Exhalando, la bardilla al pecho. Descansamos todo el cuello. La zona de la cervical. Exhalando. Exhalando, cabeza atrás. Barbilla al pecho por última vez. Eso es. Aquí, inhalamos las dos manos arriba. Crecemos. Crecemos. Exhalando hacia adelante. Y vamos a quedar en la pose del niño y la frente va pegada al suelo. Relajados. Relajen los brazos, los hombros y total la cabeza, el cuello. Excelente postura. Muy sencilla. Pero nos ayuda a aliviar estrés. A relajarnos total. Y más en el día de hoy. Lentamente nos devolvemos. Y aquí vamos a sacudir un poco las piernas. Atrás. Nuevamente. Atrás. A otra. Y vamos a sentarnos ahora con las piernas cruzadas. Para relajar también las piernas y va a estar siempre en la misma posición. Nuevamente nos sentimos rectos. Hombros atrás. Abrimos el pecho. Y aquí vamos a tomar el oído derecho con la mano izquierda y vamos a doblar la cabeza. y estirar todo lo que es el cuello. Y la presión se hace suavecito. Nos devolvemos al centro. Ahora hacia el otro lado. Tomamos el oído izquierdo con la palma de la mano derecha. Y durante toda la práctica también traten de relajar el punto del entrecejo y todo el rostro. Nos devolvemos y esta vez las dos manos van hacia la nuca. Y lentamente la barbilla al vello. Van a sentir como se estira todo el cuerpo, todo el cuello total. Descansamos la zona de la cervical. Descansamos la zona de la cervical. Tomamos el aire, atrás. Trata y atrás. Eso es. Y ahora vamos a hacer rotación con la cabeza. Hacia un lado primero. Lentamente. Cierren los ojos. y disfruten de este movimiento este movimiento se siente muy bien, se relaja nos quedamos en el centro y ahora hacemos la rotación hacia el otro lado nos quedamos en el centro abran los ojos lentamente, no vayan a sentir mareo relajamos aquí ahora los hombros, atrás, hacemos círculos bien grandes con la respiración tomamos el aire, atrás, descongestionamos eso es aquí vamos a juntar las plantas de los pies y vamos a tomar los pies con las manos y vamos a llevar el cuerpo hacia adelante dejando, tratando de llevar la cabeza hacia los pies lo más que puedan sin presionar mucho las caderas, solo es relajar aquí la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda busquen la posición donde se sientan más cómodos y donde estén relajados su cabeza ahora tiene que quedar colgada, relajada vuelvan a relajar el punto del entrecejo relajen el rostro cierren los ojos y disfruten de esta postura y disfruten de esta postura y disfruten de esta postura lentamente vamos a salir de la posición abran los ojos poco a poco y nuevamente aquí vamos a calentar las palmas de las manos y vamos a llevarla hacia los dos ojos y con la mitad de los dedos muy lentamente vamos a tocar nuestro rostro incluyendo el cuello sientan y hagan pequeños movimientos con la yema de los dedos como unos masajes en la frente estimulando toda la piel de la cara sus mejillas la frente y nuevamente vamos a alar el pelo hacia arriba para estirar el cuero cabelludo nuevamente nuevamente sentimos sensación de alivio cierren los ojos y estiren todo el cabello eso es Ahora vamos a llevar total nuestra espalda atrás Vamos a juntar aquí las plantas de los pies Relájense Relájense la cabeza Las dos manos al lado del cuerpo Y vamos aquí a relajar por unos minutos Van a sentir sus piernas total relajadas La espalda, los hombros Las manos, los brazos todo relajado Los hombros, el cuello, la cabeza Lleven su atención a relajar Toda la zona del cuello, la cabeza Relajen el rostro Relajen el punto del entrecejo Relajen las mejillas, la boca Y observen su respiración Una respiración tranquila Todo nuestro cuerpo Se siente relajado Nuevamente ojos cerrados Los ojos no se abren Vamos a ayudar Las manos hacia la cabeza Y con la yema de los dedos Ojos cerrados Vamos a hacer masaje En todo el cuero cabelludo En la frente En el rostro Estiren Alen un poco el pelo aquí Eso es Las dos manos al lado del cuerpo Y vamos a hacer tres respiraciones bien profundas Y botar el aire por la boca Y liberar todo el estrés que podamos tener Ese aire que vamos a tomar Va a limpiar todo nuestro ser Nos va a ayudar a limpiar nuestro dolor de cabeza Va a relajar nuestra vista Quien puede tener La visión ahora cansada Lleven toda su atención a esas respiraciones Tomamos el aire bien fuerte Boten el aire por la boca Liberamos total Tomamos el aire Boten el aire Eso es Rostro relajado Mejillas también Y por última vez Tomamos el aire Boten el aire Relajados totales Sonrían Sonrían Hagan una media sonrisa En el rostro Para darle frescor A nuestra cara A nuestro ser Ojos cerrados aún Lentamente Vamos a cerrar Vamos a cerrar nuestros pies Ahora los ojos de a poco Cruzamos las piernas aquí Tomamos los pies con nuestras manos Hacemos impulso atrás Y nos vamos a ayudar a levantar Y quedar como en el inicio Nuevamente nos sentimos rectos Hombros atrás Vamos a llevar las dos manos frente al corazón Para agradecer por esta práctica Namasté Aquí también pueden quedarse un rato acostados Les recomiendo que luego de esta rutina Puedan tomar una ducha o un baño caliente Para mejor sensación de relajamiento Así que nada mis yoguis Les dejo mis otras redes sociales por aquí Para que me puedan seguir Dejen sus comentarios Compartan con sus amigos Sus familiares Para que puedan recibir estos beneficios del yoga Y específicamente esta rutina tan renovadora Para aliviar los dolores de cabeza Muchas gracias a todos por seguirme Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!